¡Ay, qué lindo el Conjuro 2! Ya quiero ir al cine, pero atención. ¿Vos viste? Prestaste atención al trailer, los chicos también lo estuvieron haciendo porque tienen que responder. Tres preguntas cada uno, pero ambos van a ver todas las fracciones que vamos a poner. Porque en caso de empate tenemos una séptima pregunta. Me gustó mucho el adelanto de la peli. Jefe, ¿quién arranca? Va a arrancar el equipo rojo. Arranca el equipo rojo. Son tres preguntas entonces para Nacho Nayar, el Conjuro 2. Y te pregunto. Sí. ¿En qué mes y año transcurre la investigación del caso real más documentado en la historia de lo paranormal? ¿Agosto de 1990? ¿Marzo de 1983? ¿O diciembre de 1977? La respuesta está en lo que vimos. Vimos el trailer y todas las respuestas. Diciembre de 1977. Diciembre de 1977. A ver, vamos a ver, vamos a ver. En diciembre de 1977. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Claro que sí! ¡Diciembre de 1977! Está buenísimo esto. Está buenísimo porque vamos viendo fracciones de la peli y tengo una gana de ir ahí, veíamos diciembre de 1977. Pero la pregunta número 2 también es para el equipo rojo. Sí. Ya tiene una correcta. Y te pregunto. ¿Cómo se llaman los investigadores que experimentaron este fenómeno paranormal? ¿Ed y los reyes Warren? ¿Mary Ann y Thomas Jackson o Teresa y Peter Thompson? La respuesta correcta la vieron en el trailer. Me siento como en el colegio, ¿viste? No escuchaba nada yo. Pero ya se vieron los cines. Acá había que prestar atención. Para mí, Mary Ann y Thomas Jackson. ¿Seguro? Claro. Dijo Mary Ann y Thomas Jackson. Vamos a ver entonces la respuesta correcta. A ver. Los investigadores paranormales Eddie y Lorraine Warren. ¡Incorrecto! ¡No! ¡No la pegaste ahí! Lo que pasa es que, claro, pudimos entrar en un adelanto simplemente. Juegamos todos al cine. No, no sé, no sé. Yo no sé si me animo, pero... No, tenés que ir. En tu casa, en tu casa, en tu casa podés jugar también con el hashtag. Hashtag El Conjuro 2 en combate. Participá porque tenés que prestar atención y a ver si vos estuviste atento al trailer que te mostramos. Bueno, venís bien. Una y una. Una y una. Vamos a ver qué pasa. Es el enfrentamiento entre los mellizos, ¿eh? A ver qué sucede con El Conjuro 2. La pregunta número 3 sobre esta gran peli que ya se viene a los cines de la República Argentina es... ¿Cuál es la imagen pintada en el cuadro que ve la niña en el trailer que vimos recién? ¿Cuál es la imagen pintada en el cuadro que ve la niña? ¿Cura o monja? ¿Una monja, perdón? ¿O una enfermera? Una monja. ¿Seguro? Sure. Vamos a ver si había una monja. A ver. Que no lo veis oculto en la oscuridad. ¡Correcto! A ver, perdón. Yo vi la 1. Vi la 1. Parte porque me tapaba los ojos, pero la vi. Ah, ¿vos sos miedoso? ¿Sos miedoso? Bueno, igual te digo, ahora tenés que ir sí o sí. Al Conjuro 2 tenés que ir sí o sí. A verla y entera. Y no la puedo perder. Así cualquiera, ¿eh? Muy bien. Presta atención. Usted vio el trailer. Muy bien, lo felicito. Sí, sí, sí. Jefe, ¿dos respuestas correctas y son el equipo rojo? Así es, dos respuestas para el equipo rojo. Muy bien. ¿Cómo andás, Nacho? Ah, no, el S-Round, son igual. Ah, buenísimo. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Sí, vamos a ver otro avance, ¿no? Ah, querés conducir vos sí. No, tenés que ir a ver. Bueno, ahora sí, ¿eh? Porque recién, obviamente, tenemos que seguir viendo, pero también tiene que prestar atención Nacho, porque en caso de haber empate, insisto, tenemos una próxima pregunta. Pero quiero que vos juegues en tus casas. Hashtag, el Conjuro 2 en combate, además de que la tenés que ir a ver, vos podés participar. Prestá mucha atención y después responde, en este caso, con Rama. Porque ahora vamos a ver otro avance del Conjuro 2. Estén atentos para contestar. Mirá, a ver. A veces lo que hacemos requiere un saludo de la fecha. Creer cuando nadie más lo hará. Tengo una premonición. Si continuamos haciendo esto, vamos a morir. Algo inhumano quiere nos matar. El Conjuro 2, 9 de junio en cines. ¿Qué me he dicho, eh? 9 de junio, vamos a ir todo con... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Todo combate va a ir 9 de julio. Vamos a ir con todos los chicos, vamos a ir al cine a ver el Conjuro 2. Vamos con la producción, vamos todos. Bueno, prestate atención. Atento como tu hermano. Un poco menos, pero bueno. Bueno, dos respuestas correctas tuvo Nacho. Jugá en tu casa, usá el hashtag. Y te pregunto, Rama. ¿Cuál es la premonición que tuvo Lorraine Warren? ¿Que van a morir? ¿Una enfermedad o un accidente de auto? Depende, ¿la de Lorraine Warren? Sí. ¿Cuál es la premonición? No es la que escuché, pero me la juego que sea la A. ¿Que van a morir? ¿Que van a morir? ¿Querés saber si está bien lo que dijiste? Quiero saber. ¿Estás seguro? ¿Que van a morir? Que van a morir. Decime que sí. A ver, quiero ver. Mira, morir. Tengo una premonición. Si continuemos haciendo esto, vamos a morir. ¡Correcto! ¡Es increíble! ¡Bien! ¡Que van a morir! ¡Sí! Y aparte él me dice, sí, yo la vi. Presté atención. Muy bien, ¿eh? Vamos. ¿Usted está nervioso? Más o menos, metió dos. ¿Viste la uno? No, no, yo soy re cajón. Bueno, hoy vas a... ¿Cómo? Re miedoso. Hoy voy a ir al Hotel Nayar, vamos a ver la uno para el 9 de julio ir a ver la dos. Si no tiene miedo de ir ahí, no tiene que tener miedo de ir a ver el conjuro dos. No, no pasa nada. Aparte te llevamos... Después te cuento. Pregunta número dos. Atención en sus casas. Pueden jugar, insisto. Es para que jueguen todos en casa y además juegan los Mechis. Te pregunto. ¿Qué los quiere matar? ¿Un asesino serial? ¿Algo inhumano? Pará. ¿O un espíritu? Si no me falla mi memoria, creo que algo inhumano. ¿Algo inhumano? Responde. Nerd. Va para Dani esta. ¿Algo inhumano? ¿Vos en tu casa qué dijiste? ¿Un asesino serial, algo inhumano o un espíritu? Rama dijo algo inhumano y tiene una respuesta correcta. ¿Querés saber si estuvo bien Rama? ¿Querés saber si vos en tu casa dijiste... Sí, sí, yo la vi. A ver. Algo inhumano quiere matar. ¡Correcto! Ay, 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 ay. Y hasta acá ya tiene el empate asegurado. ¿Qué le está dedicando a las chicas que vinieron a ver ustedes? A las chicas, a las chicas todos. Muy bien. Bueno, hasta acá dos a dos. Entonces, si responde correctamente la siguiente, es el ganador. Sí, claro. Si no, vamos a una séptima pregunta que desempata. Dale. ¿Te acordás del trailer? ¿Querés verlo de vuelta? Dale. No, no se puede. Ahí está. Juegan en su casa, dale. Hayas, me conjuro dos en combate. Qué buena peli, loco. 9 de julio, ahí voy a estar. Y te pregunto, para ver si gana el equipo verde o hay un empate. Escúchame bien. ¿Cuál es el nombre? No, acá no están las respuestas. Janet. De la niña afectada. Margaret. Janet. Janet. Para. Calma. ¿Cuál es? Janet. Janet. ¿Seguro? Janet, segurísimo. Sí, segurísimo. A ver, vení. Vení, 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 vení. Perdón. Si es correcto lo que dijo Rama. Qué sé dónde tiene que estar. Si es correcto lo que dijo Rama y en el conjuro dos. ¿Es Janet el nombre de la niña afectada? Gana el equipo verde. 10 puntos, Frank. Vos en tu casa, ¿qué dijiste? A ver. ¡No, baby! Janet, ¿estás bien? ¡Ya! ¡Ya le dice nada! ¡Fuego para el equipo verde! ¡Le dice! Janet, ¿estás bien? Janet está bien. Perdón, ¿le puede dar las manos a su hermano? ¿Le puede dar las manos a su hermano de Fair Play? No, no, no se hagan el uso. Bueno, gracias. Vayan, 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 que tienen cosas que hacer. Se viene algo muy copado. Se viene algo muy copado. Gran combate. Gracias a los Mechis. Qué lindo el conjuro dos. Voy a estar ahí el 9 de julio. Y la verdad, la verdad, vamos a ir con todo combate, obviamente, porque nos encantó la uno. Así que vamos a estar ahí viendo la dos. Después de todo esto, no podés perderte el conjuro dos que llega a los cines este jueves 9 de julio. ¿Te animás a ver la dos, Laurita?